Mi nombre es Joana Andrade, nuestro emprendimiento es OneViction y es una plataforma donde vamos a generar una comunidad apoyada con herramientas de crecimiento personal y programación neurolingüística. Nuestras expectativas con esta convocatoria es obtener contactos, asesoría y llevar nuestro proyecto a otro nivel, escalarlo a nivel de Latinoamérica. Quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos está dando Ask.co porque nos brinda la oportunidad de tener profesionales de manera cercana que va a ayudar a la economía colombiana a impactar positivamente en el mundo de las tecnologías.